Bienvenidos todos a este nuevo Canet News Podcast. Vamos con el podcast número 6. Hoy vamos a hablar de redes sociales. Qué importantes son en nuestra vida. ¿Quién no tiene abierto un Facebook, un Instagram, un Twitter, incluso WhatsApp? Forman parte habitual y normal de nuestra vida. Jugamos con ellas, nos comunicamos con ellas, pero ¿hay peligros dentro de las redes sociales? Puede ser peligroso, puede ser dañino. Lo hablamos. Eduardo Crespo de Canet Comunicaciones. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué opinión te merece? ¿Pueden llegar a ser dañinas las redes sociales? Pues sí, pueden llegar a ser dañinas. Si se les da un uso responsable y demás, están bien. Puedes compartir cosas que te apetezca con tus amigos y tal, pero con un uso muy extendido, mucho uso, pues puede ser peligroso. Además, por la mala praxis que llevan las empresas que llevan estas redes sociales sobre los usuarios. Venga, pues vamos a continuación, vamos a hablar de esos temas clave, del por qué las redes sociales no se utilizan como deberían. Voy a decir una cosa muy importante, que es en cualquier ámbito. Si no pagas por un servicio o por un producto, es que tú eres el producto. Pues este es el funcionamiento de las redes sociales. Las redes sociales son gratis, te descargas Instagram y la forma de la que ganan dinero es por anuncios. Entonces, ellos lo que hacen es monitorizan todos tus movimientos y pues ven, vale, esta foto la han visto 10 segundos, se ha hecho zoom aquí, le ha dado like a esta foto. Entonces ya se crean una base de datos con tus costumbres, a qué hora te pones con la red social y demás. Y luego, estos datos sobre tus costumbres se los venden a otras empresas que los usan para poner anuncios personalizados, que eso por una parte está bien porque te sale lo que quieres ver, pero por otra está mal, están vendiendo tus datos. No son tus datos personales, pero son tus costumbres. Y entonces, de esta forma es de la que ganan dinero. Con lo cual nos tienen, vamos, como aquel que dice, monitorizados completamente, nos tienen vigilados, entre comillas, para su beneficio y beneficio de otras empresas. Somos golosinas, somos datos propios que vienen muy bien para el tema de la publicidad. Bueno, vamos a continuar hablando de estas redes sociales, vamos a hablar de herramientas para mantener a los usuarios conectados. ¿De qué modo? Pues la primera herramienta son las notificaciones. Tú no estás pendiente del teléfono, de repente te suena y dices, venga, voy a estar un rato con Instagram o con Facebook o con lo que sea. Y entonces, pues lo miras y ya te metes y pasas ahí una hora, dos horas, pues estar conectados. Luego los likes, pues son una forma de crear adicción, porque tú subes algo y el feedback que recibes es bueno, te da un subidón de autoestima, porque dices, ¡buah! Tengo 100 likes o tengo los likes que sean y dices, ¡buah! ¡Qué guay! Y pues es una adicción, es como droga. Correcto, pero luego existen también esos comentarios negativos. Así es, y esos comentarios negativos que están llenos de odio y son hirientes y son destructivos, pues es algo que afecta mucho a las personas. Y en las estadísticas se ve que a partir del uso de las redes sociales, en las personas jóvenes además, que son las que más lo usan, en personas desde 12 a 18, ha aumentado mucho la ansiedad, la depresión y los suicidios. Y eso es algo muy malo, muy malo. ¿Y quién no ha cogido Facebook o cualquier red social y se ha metido dentro de las noticias, de esas noticias falsas, de esas fake news? ¿Qué genera todo esto? Esto genera una desconfianza, una paranoia. Es que no te puedes fiar de la información que ves en redes sociales. Y si quieres buscar información de algo, tienes que contrastarlo, buscarlo en muchos sitios, porque es que las noticias falsas se esparcen seis veces más rápido que las reales. Esto hace que no tengamos la información verdadera en casi ninguna situación. Lo que sí estamos viendo también es que la gente cada día, no sé, está más nerviosa a través de las redes sociales, son más hirientes, no sé si se radicalizan de alguna manera. Pues sí, se radicalizan y esto es causado por el algoritmo de las redes sociales, porque tú das likes a algo y entonces dices, vale, le gusta esto, se lo voy a mostrar. Entonces, pues tú das like a algo de la derecha, pues dices, venga, y ahora todo de derecha, ya no sabes qué está haciendo la izquierda y la izquierda también. Y entonces nadie llega a un acuerdo, nadie se entiende y cada vez somos más radicales todos. Bueno, pues nos polariza las redes sociales, fíjense ustedes. Vamos con algunas recomendaciones importantes para cuidarnos a nosotros mismos. Pues la primera es desactivar las notificaciones. Si no queremos que nos molesten o si queremos cuidar nuestra salud mental y demás, pues las silenciamos y ya cuando nosotros queramos, controlado, pues decimos, vale, hasta ahora me voy a poner, voy a estar media hora con Instagram por mi diversión y ya está. Pero que no nos venga la notificación y digamos, uy, me voy a poner. También, si nos gusta lo blanco, habrá que seguir a lo negro, ¿no? No todo va a ser de un color. Sí, lo bueno, sobre todo por lo de la paranoia y la información y de qué radicaliza, sería seguir cuentas o hashtags de opiniones contrarias. O sea, tú sigues a las tuyas, te informas, pero también te informas del resto para saber qué está pasando y tener toda la información. ¿Y hacer unas pausas de vez en cuando de las redes sociales? Sí, eso estaría muy bien, la desintoxicación digital. Eso hay una función que lo tienen los móviles, que es que no te deja meterte. Claro, la puedes desactivar. Entonces, al final tira de tu voluntad. Si tú te quieres desintoxicar de esto, ser un poquito más feliz o mucho más feliz, pues estaría curioso desintoxicarse. Y parece ser que cuando nos vamos a dormir, es lo último que hacemos al dormir, lo primero que hacemos cuando nos despertamos. Pero creo que hay recomendaciones al respecto. Sí, es que es muy triste. Cuando nos levantamos, lo primero, venga, ¿qué hay en Instagram? Las historias. Y cuando nos vamos a dormir, igual. Pues lo suyo, además, que el móvil, la luz de pantalla se afecta al sueño. Lo suyo sería una horita antes de irse a dormir, no coger el móvil ni mirar ninguna pantalla y leer un libro o meditar o lo que sea, pero dejar las pantallas y, además, así vamos a dormir mejor y vamos a estar más sanos mental y físicamente. Pues son recomendaciones que os hacemos desde Canet Comunicaciones. Eduardo Crespo, muchas gracias como siempre. Muchas gracias. Y a todos vosotros nos escuchamos en el siguiente podcast de Canet. Canet News Podcast.